Le salieron todas las carencias de golpe, ¿no? Y el vértigo no forzó la situación, regaló la pelota. Messi. Messi y Dani Alves. Alves esperando el movimiento de Messi, el pase iba al argentino, creo que no a Pedro, aunque estaba Pedro mejor, situado para recibirlo. Gael Kakuta, le pide el balón Batistao. Matías choca con él y se va al suelo. No hay falta, lo que hay es una pérdida de balón del rayo y juega el FC Barcelona, Xavi. Mascherano, amonistado al igual que Tito, las dos cartulinas que se han visto en esta primera mitad. Dani Alves, Javier Mascherano. Messi, desde el centro, distribuyendo, jugando ahora con Pedro Rodríguez. Pedro y Alves. Iniesta, Alves, Gerard Piqué. Jeremy Matías, Xavi. No han sido muchas las fases del partido en las que el Barça haya podido hacer esto. Es decir, circular de forma paciente y precisa el balón en terreno del rayo. Matías. Iniesta. Iniesta, el que le quería habilitar un espacio, Jordi Alba. Iniesta se buscó el espacio por su cuenta. La pelota de Messi. Se cruza. Insoa. Y se hace finalmente.